Hola, ¿qué tal estudiante? ¿Quieres aprender a utilizar correctamente las partículas relativas para unir oraciones? Bien, acompáñame. Soy el profesor Rafael Pérez y esta es tu lección de Partículas Relativas ¿Qué? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cuyo? ¿Y dónde? Al terminar esta lección, podrás utilizar correctamente las partículas relativas para unir oraciones. Vamos a empezar. En algunos tipos de oraciones compuestas, es necesario utilizar partículas relativas como ¿Qué? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cuyo? ¿Y dónde? Estas partículas pueden agregar tres tipos de información al sustantivo. Puede ser la relación con el sujeto, la relación con el objeto directo o la relación con el complemento circunstancial del lugar. Vamos a empezar con la partícula ¿Qué? Aquí tienes algunos ejemplos. Los niños que fueron al juego no vinieron a la escuela hoy. En este caso, muestra la relación con el sujeto. Provee el helado que me recomendaste. En esta oración, muestra la relación con el objeto directo. Comí en el restaurante en el que desayunamos la primera vez. En esta oración, muestra la relación con el complemento circunstancial del lugar. En ocasiones, las partículas necesitan preposiciones u otros elementos. Cuando esto ocurre, necesitamos colocar un artículo, ya sea él, la, los o las, entre la preposición y la partícula relativa. Ejemplo. El amigo con el que fui al viaje de fin de año. Las casas en las que tomamos las fotografías de la fiesta. E concuerda con el sustantivo, género y número. Y las concuerda con las casas, también en género y número. Cuando usamos un registro de habla más formal, más cuidado, podemos utilizar la partícula cual en sus diferentes formas. El cual, la cual, los cuales o las cuales. Ejemplos. El restaurante en el cual nos conocimos cerró. La ciudad desde la cual llamó está lejísimos. Si nosotros queremos utilizar esta frase, pero en un registro menos formal, podemos utilizar la partícula que en lugar de la partícula cual. Ejemplo. El restaurante en el que nos conocimos cerró. O la ciudad desde la que llamó está lejísimos. Ahora vamos a ver la partícula quién. La partícula quién también es usada en registros cuidados, en registros formales. Pero siempre tiene un antecedente humano. Nunca animal, nunca cosa. Siempre humano. Ejemplo. ¿Saliste con el chico a quien conocimos ayer? Los alumnos quienes fueron al partido no vinieron o no. Vamos ahora con la partícula cuyo o con sus variantes cuya, cuyos y cuyas. Se utiliza también en registros cuidados y sustituyen a la combinación de la preposición de más sustantivo en carácter positivo. Esta partícula expresa posesión. Ejemplo. El niño cuyos padres vengan a la junta tendrán un premio especial. Los libros cuya portada es blanca tienen descuento. Pero, atención, la partícula cuyo, cuya, cuyos y cuyas concuerda en género y número con el sustantivo al que acompaña, no al que le antecede. Mira el ejemplo. Ahora vamos con la partícula donde. Esta partícula nos sirve para expresar ubicación y puede tener un antecedente explícito o no necesariamente. Vamos a ver un ejemplo donde el antecedente es explícito. ¿Vamos por un café a la cafetería donde venden pan dulce? En este ejemplo, el antecedente es explícito. No podrás dejarte y iré a donde tú vayas. En este caso, el antecedente no es explícito. No sabemos dónde es este lugar. Bien. Ahora es tu turno de practicar. Por favor, elige la opción que complete correctamente la frase. Uno. La enfermera me atendió. Era muy amable. ¿Cuál opción? A. ¿Dónde? B. ¿Quién? Muy bien. B. ¿Quién? La enfermera quien me atendió. Era muy amable. Dos. El hotel nos quedamos en el verano ha sido remodelado. Opción A. ¿Dónde? Opción B. ¿Cuya? ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la correcta? A. El hotel donde nos quedamos en el verano ha sido remodelado. Tres. El vestido. Talla es mediana. Es de un hermoso color. Opción A. ¿Qué? Opción B. ¿Cuya? ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la correcta? Muy bien. Opción B. El vestido, cuya talla es mediana, es de un hermoso color. Cuatro. El chico con el salgo es muy lindo e inteligente. Opción A. ¿Cuyo? Opción B. ¿Cuál? ¿Cuál es la correcta? Muy bien. B. El chico con el cual salgo es muy lindo e inteligente. Excelente. Has aprendido las partículas relativas qué, cuál, quién, cuyo y dónde. ¿Has pensado en todo el nuevo vocabulario que aprendiste hoy? ¿Quieres seguir aprendiendo español? Inscríbete en nuestros cursos personalizados. Acompáñame a la siguiente lección. Aprenderemos el presente perfecto de subjuntivo. Hasta luego. Hasta luego.